¡Hola! Bienvenidos a un nuevo videoblog Como podrán ver, estoy en el aeropuerto internacional de Guadalajara Voy camino a Portugal, es un muy largo viaje, así que acompáñenme Estoy compartiendo cuarto con sofá Vamos a ver si está despierta Ya llegué al hotel chicos, está así el cuarto, vean esto Así están las capas Vean mi maleta wey, de que bien apachurrada Oigan ya me instalé, hoy es de al libre, entonces vamos a ir a conocer la ciudad Tragedia que acaba de suceder, no prende mi secadora wey, no sé Yo creo que es lo del voltaje o no sé qué No sé wey, pero ya no la puedo usar Vengo cargándola desde México para no usarla OVNI of the day, para ir a turistiar Vengo cargando, la duyота cuando hay que más Alibino Vengo cargando, no te gustan No, no te gustan y estamos caminando está hermoso está bellísimo todo amo me quiero mudar aquí a comer a un lugar del increíble ya llegó mi comida pedí ay no se me pedí salmón espárragos esto que es beans ahora estamos en un lugar que se llama pink street no pues se parece a la que Para que... Con las sombrillas y todo Bienvenidos a Sabina's vlog Bienvenidos a mi vlog Bienvenidos a Sabina's vlog Buah, 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 buah Buah, buah, buah Buah, buah, buah Eat your Vegetable Oigan, esta haciendo algo de calor Asi que venimos a un lugar como de Helados Josh y yo pedimos Una bebida de sorbete Es como un smoothie Que tu eliges el sabor de estos helados Gracias ¿Dónde voy a comprar Cristiano? ¿Eso es para mí? Venimos a un mirador verísimo Vean esto Wey, no les puedo explicar lo agotada que estoy Pues todos se quedaron ahí dando la vuelta Y yo me regresé porque Ya me estaba desmayando Asi que a descansar porque mañana Hay ensayo todo el día A ver que me pido de cenar Un minuto Un minuto Buenos días Parezco cruda pero no lo estoy ¡Woo! ¡Hola, New York! Una fan me acaba de dar estos regalitos Camino al estudio ¡Amo! Estoy muy emocionada Hoy van Hoy es el cumpleaños de Hyeyeon ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡GAMSAMIDA! ¿Es cheese? ¡Hola! ¡Hola, New York! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Ya terminamos el ensayo, ahora vamos a ir creo que por comida o algo así. Tenemos otro ensayo y el soundcheck en la noche, así que... Bueno ya, después de toda la locura... Sorry, no se calla. Vamos a ir a comer, creo que ahora estamos manejando a ver a donde vamos, de qué, explorando. Ya llegamos a comer, ya estamos todos aquí comiendo. Pues yo pedí sopa de vegetales. ¿Cómo dices que? Carne. Carne. Carne asada. Uy, amers. ¡Quítate! All I need is your love and love. Vamos llegando al lugar donde van a ser los Globos de Oro. Vamos a tener un ensayo general y soundcheck. Estoy muy emocionada. Ya quiero. Acabamos de terminar el ensayo. Me veo terrible, wey, pero... Pues ya nos vamos a descansar. Te amo mucho. Wey, siento que ya ni grabo nada de lo que hago. O sea, nada más me grabo diciendo lo que voy a hacer o diciendo lo que hice. Pero no grabo la acción. Ya nos vamos ahorita a la locación donde va a ser el show a los Globos de Oro. Iconic. Iconic. Ok, ya es hora de que nos empecemos a arreglar. Ya estamos en el camerino. Estoy un poco estresada, no les voy a mentir. Ok, ya se está viendo mejor, chicos. Trust the process. Todo va a salir bien. Creo. Me gusta. Eww. Eww. ¿Sabes cuando eres solo gato? Eso es yo. Dejadme las trenzas o me las quito. Decidí que mejor colitas. Me gustó más. Ya estamos casi listas. Eso fue perfectamente al mismo tiempo. No, no. Ya estamos a nada de salir. ¿Cómo te sientes? No, 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 no. ¿Así te sientes? Bien. ¿Cómo te sientes? Tres. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, Annie? ¿Tres? No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Cómo te sientes, Sab? ¿Cómo te sientes, Sab? Estás viendo una episodio. ¡Oh, muy divertido! Acabamos de terminar el show Creo que me equivoqué un poco Pero pues estuvo muy padre Lo disfruté mucho Acabamos de llevar al hotel Estoy muerta Me voy a desmaquillar Y yo voy a dormir así Buenas noches